En el próximo capítulo de El Clown. El hombre es un aprovechado, no está interesado en ti. Se interesa en el dinero de esta familia. Decidí venir a conocerte y a platicar contigo. Porque si tú y yo nos llevamos bien, yo puedo ser la segunda esposa de Osvaldo sin ningún problema. Lucas, has sufrido un accidente. Tío, tus hijados, Daniel y Diego son hermanos. El Clown, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por Color Visión.